¡Hey! ¿Qué tal viaqueros internautas y bienvenidos a mi canal, Paolo's Beer. Aquí está, la cerveza, por si se preguntaban. Juguito de manzana para los menores de edad. Hace unos meses me tatué esto. Como podrán ver, ya más de cerca, así quedó. Tiene bastantes detalles, muchas líneas y sombreados, es lo que me gustó bastante. Tiene un juego óptico, según yo. Hace forma de corazón aquí con las flores y las hojitas. Aquí tiene como unas frutitas, según. Y la abeja de lado, y así. Este vendría siendo mi tercer tatuaje. Sí, me tatúo cada un año y medio, dos años, en promedio. Porque, pues, pobre y me toma mucho tiempo ahorrar el dinero para hacer un buen tatuaje decente. Los otros dos que me he hecho han sido bastante simples. Por lo general, pues, son símbolos. Como este, que es el del aire. Es el signo alquímico del aire. Este está bastante sencillo a comparación de este. Este ya tiene más detalles, está más como realista. Está más acá. Este fue el primer tatuaje. Como podrán ver, pues, es... O sea, también es un símbolo. Esta es una runa. Mucha gente pensaba que estaba loca por querer hacer mi primer tatuaje en la costilla. Porque dicen que duele un chingo. Pero, pues, yo tengo un umbral del olor muy amplio. No fue tanto el dolor. No me dolió tanto. Este me dolió más como cuando iba para acá. Cuando se acercaba por esta zona ya empezaba a doler bastante. Y tengo entendido que, la verdad, si te tatúas aquí... Ahí duele un chingo. Este, el tercero, el último, pues, no. No me dolió nada. De hecho, este creo que ha sido el que menos me ha dolido. Como podrán ver, los dos primeros, pues, son muy sencillos. Son muy simples. Es pura simbología. Para el tercero, pues, quise cambiar un poco. Hace mucho, muchísimo tiempo que quería tatuarme una abeja. Y la historia de este tatuaje de abejita, la verdad, fue... Pues, fue muy gracioso. Fue algo inesperado, en cierta forma. Pero bueno, ahí les va la historia. Story time. Para este tatuaje ahorré bastante dinero. De hecho, pues, estuve en un trabajo súper pesado. De esos que te dejan súper muerta físicamente, mentalmente. O sea, nada más llegaba a casa y me quería dormir. Amanecía con dolor en las muñecas, en las manos. O sea, era de esos trabajos que... Súper físicos. Ganaba razonablemente bien dinero. Y, pues, fui ahorrando y poniendo aparte, pues, para el tatuajito. Yo estaba así ya súper ahuevada. De me voy a tatuar este maldito pinche año, güey. Fue en el 2018 que me tatué. Obviamente, también tenía contemplado que, pues, los precios de tatuajes entre México y Francia, pues, nada que ver. Aquí los tatuajes son todavía más caros. Pero ella estaba súper decidida y yo quería hacerme ese tatuaje antes de que acabara el 2018. Estaba súper ahuevada. Entonces, justamente, acababa de renunciar al trabajo horrible que les acabo de contar, que era... Justamente, como un mes después, o sea, no sé, un tiempo después, vi un anuncio en Facebook de que iba a haber una convención de tatuajes en la ciudad donde vivía antes. Compré mi boleto, fui al día de la convención y yo con mi superioridad de me voy a tatuar ahora mismo. Entonces, dije, bueno, a ver, vamos a ver qué ofrecen como flashes los tatuadores que estaban ahí en la convención. Empecé a recorrer todos los stands de todos los tatuadores ahí viendo qué tenían de dibujos. También estaba viendo qué estilo de tatuaje hacían porque, pues, yo ya tenía pensado como la técnica y estilo que quería para mi ovejita. Había encontrado dos tatuadores que tenían disponibles cada uno un flash de abejitas, pero algo como que no me convencía. O sea, estaban chidas, pero creo que uno tenía un estilo que no era lo que yo buscaba y otro sí era más un estilo que estaba pensando, pero tenía una flor como un loto extraño. O sea, no sé, no me gustó la flor. Entonces, dije, o sea, me gusta la abeja, pero no tanto la pinche flor. Sí recuerdo haber visto de todos los stands que fui a recorrer dos abejitas y yo estaba así a huevada y me voy a hacer el tatuaje ya. O sea, yo quería hacerme ya un tatuaje y mi novio así como, ¿estás segura que te quieres tatuar? Ya, o sea, ahorita ya, y yo sí deseé. O sea, es que si por mí fuera, si por mí fuera y no tuviera la suerte que tengo de maldita pobreza, yo ya tendría como 10 tatuajes, no más tengo 3, o sea, en fin, no encontraba una abejita que a mí me convenciera de que dijera, esa pinche abeja, la quiero, ya, dámela, tatúame, ya, dame maldita trinta. Entonces, pues, yo ya estaba como desanimándome porque dije, ay no, pues es que no, no, no hay lo que busco. Y, pues, entonces estaba así, la, 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 caminando y escucho en un stand tres personas hablando español. Y dije, ah, bueno, pues hablan español, ¿no? Tampoco es como que a cada vez que escucho gente que habla español, pues me acerco en chinga y, ay, ¿dónde está una verga? Uh, hablando en español como, yay, ya me harté de hablar francés todo un maldito tiempo. Simplemente los estaba escuchando hablar y estaba todavía viendo como, pues, recorriendo mi segunda vuelta y, pues, estaba escuchándolos hablar y de repente creo que un señor con el que estaban tatuando como que habló súper fuerte de repente así y yo pues nomás así como me dio risa, ¿no? O sea, como que, pero yo andaba sin mi pedo. Y la chava se disculpó conmigo porque el señor como que habló súper fuerte, entonces, como que ella queriendo hablarme en inglés o en francés, no me acuerdo. Creo que sí intentó decirme en francés, como, ay, perdón, ah, désolé, así. Y yo en chinga, pues, le contesté en español porque yo estaba escuchando clave en español y dije, ay, qué pedo. Le dije que no había pedo, que pudieran hablar lo más fuerte que quisieran, no pasaba nada y así. Y ya, pues, obviamente, luego, luego como, ah, ¿también hablas español? Y yo, sí. Y ya, pues, empezamos la conversación, ¿no? Ya cuando les pregunté, ah, pues, ¿de dónde son? Y me dicen, México. Y yo, wow, así de yes, bitches. Estaba súper feliz porque dije, no mames, ay, paisanos, eh. Entonces, es como que se me hizo súper chido encontrarme mexicanos, así, de repente, en una convención. Era la convención de San Río, en Bretagne, o sea, para ubicarlos un poquito más. Entonces, yo me súper emocioné y ya les empecé a decir, ah, pues, ¿de dónde son? ¿A qué parte de México son? Y ya, y así. Y me dijeron, no, pues, vamos de Puebla, y así. Y yo, ah, qué padre. Entonces, están dando su tour y luego, sí, no sé qué, vinimos a hacer el tour que estábamos haciendo, pues, en convenciones. Estaba súper feliz y ya les empecé a platicar que yo estaba buscando un flash de abejita que quería tatuarme una abejita, que es un chingo que me quería tatuar una abejita. Pero que había visto los flashes y que no me habían gustado y, pues, yo andaba acá toda indecisa y, pues, dije, ay, pues, no sé. Me dijeron, no, pues, si quieres a Arturo. Esta chica se llamaba Marifer y me dijo, Arturo, el que estaba tatuando al señor que habló súper fuerte, que, este, que él me podía tatuar. Y dije, wow, neta, qué chingón, güey, o sea, sí, ya fue así. Así como que todo se está alineando en el universo para que pueda hacerme mi tatuaje de abejita y onda así de que sí, sí, ya fue así. Entonces yo saco mi celular y empiezo a buscar así las imágenes porque, de hecho, ya había buscado bastante para tener como imágenes de referencia, como tener ya la idea más concreta de lo que estaba buscando para mostrarles si él podía hacerlo o no. Fue una combinación de dos tatuajes porque le dije, mira, me gusta este tatuaje porque tiene como la forma de corazón, pero en esa imagen la abeja que estaba aquí, o sea, esto me gustaba, pero la abeja que estaba acá estaba toda aplastada, fea, gorda, o sea, no me gustaba. Dije, no, es que esa abeja no me gusta, no, no va, no queda, para mí no. Entonces tenía otra imagen con una abeja que ya estaba más como yo estaba buscando y además estaba como así de perfil más realista, ¿no? Me gustaba más la otra abejita, entonces le dije, ¿puedes combinar estos dos tatuajes? Y él dijo, sí. Y yo, yay. El problema es que me dijo que él tenía disponible al día siguiente la convención y yo no podía, yo ya tenía un compromiso, ya no me acuerdo qué tenía, pero no podía el día siguiente ir a hacerme el tatuaje con él. Y dije, fuck, ¿cómo lo hacemos? Y ya fue cuando me dijeron que después de la convención, pues se iban a ir a la ciudad de Rennes, que era la ciudad que estaba a una hora de donde yo vivía, que ahora vivo cerca de Rennes. Ay, maldita sea con las mudanzas. En fin, me dijeron que iban a estar la semana que seguía de la convención allá. Y otra vez como que el universo se estaba alineando porque les dije, bueno, pues qué día tienen disponible, o sea, porque yo supongo que ya tienen como su agenda medio llena, ¿no? Y me dijeron, creo que fue un miércoles y ese día yo ya tenía pensado ir a Rennes porque había quedado con un amigo fotógrafo para hacerme una sesión de fotos. Dije, wow, no mames. O sea, ya está como, ya tenía planeado ir ese día. Entonces dije, no, pues sí, ya, wow, sí, vamos. Quedamos en que me iba a tatuar en la mañana y ya en la tarde yo ya tenía lo de la sesión de fotos, entonces todo encajó perfectamente. Ese día que me fui a hacer el tatuaje, yo quería grabar con esta cámara. Pero, pues ese maldito día la cámara tuvo un problema, no sé qué pinche mierda tenía la pinche cámara. Tren. Ah, güey, no me se ve la luz, ¿qué pasa? No pude, entonces tuve que grabar con el celular. El video está en vertical porque pues lo compartí en Instagram. Síganme en Instagram, estoy como arroba paolopsbeer. Ahí he hecho un chingo de desmadre, entonces mientras no voy subiendo videos al canal, pues igual pueden saber un poco más de lo que está pasando en mi vida en Instagram. Además en Instagram están las fotos de la sesión que me hice el mismo día que me hice el tatuaje, que pues aquí les dejo un, no sé, un teaser rápido. Ya. Chequen mi Instagram, está ché. Entonces sí, como ese día mi cámara pues no quiso participar al registro de este evento, les voy a reproducir los videos que grabé ese día con el celular en... Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... De nuevo, lo siento si el video está en vertical, pero pues así es como se graba en Instagram, cuando se hace directo en Instagram. Espero que les haya gustado estos extractos de los videítos que hice mientras me estaba tatuando. La verdad se veía súper chido, con la aguja así. Me gustó bastante y también me gustó mucho cómo quedó la abejita, porque la verdad se ve bastante real. Y los detalles que le hizo Arturo, pues... Una obra de arte. Realmente y sinceramente les recomiendo este tatuador. De hecho, lo pueden encontrar en Instagram como r2-tattoo-artist. De todas formas, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que vayan y lo sigan y vean su trabajo. Como les mencioné, hace mucho trabajo de tatuajes realistas, pero al mismo tiempo también tiene técnica de... Según yo, es gráfico. Y también trabaja y le quedan súper bonitos los tatuajes a color. De hecho, pues si van y ven en su cuenta, pues tiene estilo acuarela. Pero pues no es el único tipo de tatuaje a color que hace. Tuve un chingo de suerte de haberme encontrado a este tatuador que la neta es súper talentoso. Tiene una técnica súper chingona. Y pues la verdad, sí. Se los recomiendo. Síganlo. Él trabaja en Puebla. Muchas gracias Arturo por este hermoso tatuaje. Ahora supongo que se han de preguntar ¿Por qué una abeja? Simplemente me fascinan, se me hacen súper bonitas, son muy interesantes y hacen un trabajo para el planeta súper importante. De cierta forma me quise tatuar una abeja como para hacer más conciencia de cuidarlas. También es para hacer conciencia de que pues la populación de las abejas han ido disminuyendo de una forma horrible. Han ido desapareciendo de una forma masiva que eso es súper súper alarmante. Para mí es una forma de rendirles tributo de cierta forma y enaltecer su importancia. Porque la verdad, quieran o no, es uno de los seres vivos más importantes de este maldito planeta. Otra de las razones ya un poquito más personales del por qué decidí tatuarme una abejita. Es porque me recuerdan a un momento bastante específico de mi infancia. Hace mucho, mucho tiempo, la verdad no me acuerdo cuántos años tenía, era muy chiquita. Yo supongo que unos 5 años si quieren. Tenía como unos 5 años y estaba caminando en la deportiva, iba con mi abuelita y creo que mis hermanas. Y estábamos así tranquilas caminando. Y recuerdo que en el caminito por donde andábamos había unos arbustos y justo como a la altura del piso había una soda, una coca, una coca cola. Estaba ahí en el suelo la lata de coca cola. No me acuerdo por qué nos detuvimos, pero nos detuvimos. Entonces yo de lejos vi que habían un friego de abejitas ahí bebiendo. Recuerdo que me llamó mucho la atención, así que me acerqué y me agaché y me quedé observándolas. Muchos han de decir, pues pinche niña loca, ¿no? O sea, me acerqué bastante a las abejas para observarlas todavía mejor. Estaban súper tranquilas, es que la verdad, si no las molestas no te hacen nada. Van a pensar que estaba todavía más loca porque no solamente simplemente me acerqué así un pero cabrón ahí donde estaban las abejitas, sino que las acaricié. Simplemente se me hizo súper fácil así como, estaban tan tranquilas a gusto resgatándose que pues agarré mi dedito y pues las acaricié así mientras bebían y no pasó nada. Y ahí me ven una niña de cinco años acariciando abejitas donde había una lata ahí abandonada de coca cola. Creo que hasta les dije, bye, ya me fui así bien amiga de las abejas. Estaba, estaba muy, muy loca de chiquita. Todavía, pero desde ahí siempre me han gustado porque se me ha quedado así súper grabado ese momento de mi vida. Me gustan, me gustan las abejas, hasta las acaricio. Entonces, bueno, las acariciaba. O sea, ahorita no sé si me atrevería como, voy a acariciarte abejita. Pero pues, a esta sí la puedo acariciar, a esta no pasa nada. Y también algo que me gustó mucho de este tatuaje es que cuando estoy súper aburrida puedo pintarlo. Me puedo colorear. Y tal vez en un futuro si tengo hijos y están aburridos les voy a decir, estás aburrido. Te. Voy a hacer su libro para colorear humano. Así quedó el tatuaje pintado con marcadores. Está súper mamón que quedara como perfecto para utilizarlo como si fuera libro para colorear. Esto es lo más cerca que puedo ponerlo y así enfocadito bonito. Para que lo puedan apreciar más. Cada vez que me encuentro súper aburrida es como, miran, ¿por qué no? Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Que les haya gustado pues mi nuevo tatuaje hermoso, mi bebé. Cuidemos a las abejas, salvemos a las abejas. Y amemos a las abejas. Si les gustó este video no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Paolo P's Beer. Y ustedes díganme en los comentarios cuál ha sido su último tatuaje en caso de que pues se hayan tatuado. Y en caso de que no, cuál sería su primer tatuaje o que se tatuarían o no se tatuarían. O sea, lo que sea. Yo soy Paolo P's Beer y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!